Estamos de regreso en esta transmisión conjunta Revista 110 y síntesis por Coral como Canal Matriz, Carivisión, HIJB 830 AM, Revista 110.online, Carivisión.online, también en nuestras respectivas páginas de Facebook de Revista 110 y Carivisión. Tenemos ya en el día de hoy a nuestro primer invitado. Es internista y profesor de residencia de medicina interna en el Centro Médico UCE, el doctor Jorge Rafael Soto Castillo. A continuación, conversamos con él. Buenos días, doctor, y le dejamos en manos del doctor Julio Jacín. Buenos días, gracias. Buen día, doctor Soto. Hola, mi doctor. ¿Cómo se siente? Quisiéramos decir antes de iniciar la conversación con el doctor Soto, para que la gente tenga más o menos una idea de la calidad y de la importancia de lo que no puede pasar. Es que en el caso nuestro, que vamos a conversar un segmento con el doctor, somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque cuando vamos al banco nos dicen, mire señor, pase adelante que usted es viejo. Pero eso me da también la condición de que la edad trae experiencia. Nosotros tenemos 70 años de vida activa, es decir, conciencia de lo que pasa en Santo Domingo y en la capital dominicana y en sus pueblos. Es decir, que como testigo, nosotros conocemos, y si le añadimos entonces que en el 58 entramos a la universidad a estudiar medicina, tenemos entonces otra experiencia, que es todo ese profesorado, todos los compañeros de carrera que hoy están ejerciendo, nosotros nos desviamos y nos fuimos para otro lugar. El doctor Soto pertenece a ese grupo de médicos que nosotros encontramos en el camino de nuestra vida y que dentro del privilegio que tenemos, porque nosotros tenemos médicos compañeros de carrera, médicos que han sido profesores y médicos de nuestra familia. Cuando el grupo de médicos especialistas les toca atender la familia nuestra, el que lleva la peor parte es el doctor Soto, porque tiene que ver, así como Terrero es el que se encarga de recibir mis nietos, también las emergencias, quien las hace es Soto, todo. Pero que él es especialista, para nosotros es Soto primero, porque William a veces se nos escapa con un mosquito que lo pica. Pero el tema es que el doctor Soto en este momento tiene también una responsabilidad y es que prácticamente está manejando de los dos principales centros de la capital, tiene ya una experiencia, Jorge Marte en Sedimat y la Plaza de la Salud y el doctor Soto en la UCE. ¿Qué tienen? Son dos de los lugares donde están preparados para tratar la pandemia que nos ocupa. ¿Por qué? Porque tienen los equipos suficientes y los conocimientos necesarios para dentro de lo posible poder afrontar esta situación. No es que lo conocen todo, porque nadie hoy conoce, no hay vacuna, se están experimentando medicamentos, pero ya tú tienes personas como el doctor Cruz Gimignan que sale de alta y más de 10 o 12 personas de nuestra familia que el doctor Soto ha despachado o está despachando que dieron positivos. Entonces, sin mencionar nombres, vamos a pasarle la experiencia porque hay mucha gente con mucha ansiedad. Tengo la enfermedad, no la tengo y la prueba de todo eso, Soto nos va a hablar. Agradecemos muchísimo al doctor Soto, así como al doctor Marte, que hoy es la primera pregunta que va para el doctor Soto. El doctor Marte hoy hace un mensaje ahí en las redes y dice, estamos entrando en la tercera fase, en la tercera semana, y les pido que salgan menos que nunca, ni al súper. Cuando el doctor Marte dice eso, entonces uno dice, bueno, ahorita vamos a tener a Soto, que nos diga, no es que lo desmienta, sino que lo confirme. El por qué, cuando la cúspide está arriba, tenemos que cuidarnos más. No tiene que dar gracias, la gracia te la damos a ti, contéstanos el por qué ahora entramos en una fase especial. Doctor, gracias. Gracias por la invitación. Quería decirte que, aparte de mi persona, el doctor Carlos Tavares, que está realmente dirigiendo el equipo y los estamos ayudando en esta situación. Realmente estamos cada día más cerca de la cúspide, estamos cada día más cerca del clímax, del riesgo de los pacientes de caer en infectación. Y por eso debemos tomar cada día más medidas rigurosas de que la gente no salga a la calle, que no se ponga en contacto, de que usen lo que tengan, pero que se pongan algo en la cara. Para tratar de llegar lo más rápido posible a la famosa miseta, las estrategias no son que vamos a evitar que no nos contaminemos. Lo vamos a contaminar prácticamente el 60% de la población. Lo que queremos es que sea de manera lenta, para que no abastotemos los servicios de salud. Entonces, la idea es, o te contaminas y te inmunizas, o te pones la vacuna y te inmunizas. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, no tenemos vacunas, nos vamos a contaminar prácticamente un 60, un 80%, pero que sea de manera lenta, para que lleguemos y no abastotemos los servicios de salud, que eso es lo que está poniendo en peligro nuestro sistema. Vamos a tener que contaminar, no tenemos opciones, pero que sea de manera lenta, lenta. Por eso es que se están mandando en este periodo de tiempo, donde hay mucha gente que realmente se contaminó hace 14 días, con un periodo de incubación de 5.1. O sea, están mirando a la parte crítica, donde realmente debemos estar en la casa, para ver si ya la semana que viene o dentro de dos semanas comenzamos a ver beneficios netos de realmente este gran confinamiento a nivel nacional. Bien, doctor, le voy a pedir excusa, porque confieso ansiedad en no dejar temas que a lo mejor Carlos, Marcela, Michelle y el licenciado Terrero quizás no vean desde un punto de vista, pero tenemos una ventaja y es que tenemos tiempo, tenemos tiempo y quisiera aprovecharlo y sin querer monopolizar, quisiéramos alguna. Mire, el 26 de enero reportaron la primera curva, no fue que ocurrió, sino que se reportó la primera curva con 2.015 casos y 26 muertes. De enero a abril han transcurrido tres meses, porque fue 26 de enero, febrero, marzo y abril, son tres meses, tenemos que hoy tenemos 70.000 casos y 7.000 muertes. Pero hay un elemento y eso es una estadística de enero de China y hoy es de abril del mundo. Entonces yo entiendo que si se toma la población de China y la población del mundo, vemos que no es un incremento enorme, porque 2.000 en febrero es mucho más solo en China que 70.000 en el mundo entero. Eso es lo que yo creo. Ahora, eso en China lo resolvieron con dictadura. En Italia no lo resolvieron porque se tardaron en entender lo que estaba pasando. Y en España con indisciplina. Esas personas están atendiendo personas. Hay el tema de los especialistas que ayer Michel lo trató con el ministro. Mi pregunta es, ustedes, ustedes, los que están encargados de curar personas, de recomendarles, ¿cuál exposición y qué cobertura? Porque tú no consigues especialistas en todas partes. Un doctor Marte o un doctor, ¿cómo se llama el otro compañero suyo? Carlos Tabárez y Soto están atendiendo personas. ¿Ustedes están corriendo riesgo? Sí, estamos cogiendo riesgo. Estamos tratando de protegernos lo máximo con los famosos uniformes, los EPP. Pero uno maneja un riesgo. Cada vez que uno entra a una habitación y tiene un paciente tosiendo de manera desmedida y ese paciente por cualquier razón no está cubierto, uno siente miedo. Y es un miedo lógico, tú ves, porque realmente lo que estamos manejando es ese tipo de pacientes. Independientemente de que los residentes nos están ayudando, somos personas mayores de 50 años, o sea, casi todos son mayores de 50 años y sabemos bien que el riesgo está en los mayores de 50 años. Todo es inmunología, es decir, es 50 años porque el sistema inmunológico desciende, ese ejército de defensa que uno tiene desciende después de cierta edad. En este caso, más que un descenso, es una respuesta exagerada que da el sistema inmunológico de nosotros, los mayorcitos, que hace como consecuencia que se genere una gran inflamación, que se coge como órgano deana el pulmón y eso trae como consecuencia que el paciente haga una neumonía y un cuadro que le llaman síndrome de distrés respiratorio del adulto que lo puede conllevar a la muerte a mayor edad, a mayor riesgo. Ok. Si tú tienes que cargar porcentaje de culpas en el tratamiento, en cómo han afrontado el tema, porcentaje de centros médicos que reciben, porcentaje de personas que quieren hacerse la prueba y le dicen que no es necesario, porcentaje del gobierno como tutor de la crisis o porcentaje de yo, yo soy el responsable de lo que me pase a mí. ¿Cómo tú distribuyes la responsabilidad de cada quien en esta crisis, de los actores que estamos en esto? Bueno, ahora mismo tenemos los medicamentos necesarios, tenemos hidroxicloroquina, tenemos acitromicina y el gobierno está suministrando el toxilizumab, que es la droga que debemos utilizar cuando el paciente tiene neumonía grave. Yo ahora mismo no asumo culpa, yo tengo todos los elementos necesarios para trabajar y enfrentar de manera exitosa al COVID. Bien, doctor, cuando ese virus llega a la garganta, a la nariz o a cualquier mucosa, como los ojos, la nariz, la mucosa nasal o la bucal y se aloja en la garganta porque hay la orofaringe, entonces eso o coge para el estómago o coge para el sistema respiratorio. Tiene el problema de que es un virus que tú no puedes decir, es el VIH y me protejo sexualmente, es una gastroenteritis y me protejo de ingesta del problema, pero eso lo respira, pregunta. Cuando eso llega, logra pasar de la garganta y se mete en el pulmón y hace la neumonía. Esa neumonía que tapa, tapa los pulmones. Usted tiene experiencia de que es reversible cuando ese virus produce esa situación que tapa el alvéolo total o de uno de los dos. ¿Hay algún medicamento que eso lo hace reversible y ese pulmón vuelve a su estado normal o depende del paciente que eso se logra? Tenemos cuatro casos tratados con toxilizumab, que es un medicamento para que el pueblo nos entienda. Es un antiinflamatorio, un antileuquina 6 con excelentes resultados. Hemos logrado revertir cuadros de neumonía grave en ese tipo de pacientes de manera excelente. Tenemos un 0% de mortalidad con una reversión total del cuadro y pacientes que estamos pensando, ya hemos enviado dos a la casa y estamos pensando en enviar un tercero en estos días, un joven de 44 años de edad que hizo una neumonía severa. Se trató anteriormente con el antimalárico, el antipalúdico, hidroxicloroquina y acitromicina, pero no tuvo una buena respuesta. E inmediatamente lo colocamos en toxilizumab, que es el medicamento que le acabo de explicar, que es un antiinflamatorio. Es suministrado por el gobierno, vale una ampolla 40 mil pesos. La primera respuesta del paciente fue muy buena y la segunda respuesta del paciente ya fue excelente. Ayer el paciente estaba cruzando las piernas. Cuando un paciente está cruzando las piernas, que estuvo grave, eso significa mucho y estamos pensando egresar. Tenemos opciones terapéuticas para el coronavirus y son respuestas reales. O sea, podemos contar con la hidroxicloroquina, que usted sabe bien que es un medicamento barato y muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de manejar los pacientes que no tienen síntomas en casa o que tienen sintomatología muy pobre. Y hasta pacientes con neumonías leves se pueden manejar en la casa. Y la cloroxina tiene efectos que cualquiera no puede indicarlo. Es decir, tienen que, porque eso no quedaba para el paludismo antes. Exactamente. Pero también había que tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado que ustedes toman en la dosis? Bueno, se ha generado mucho debate, inclusive con los cardiólogos, en función del efecto que puede tener del estereo, la hidroxicloroquina combinada con la citromicina, que es el antibiótico en el corazón. Pero es un medicamento quedado a 200 miligramos dos veces al día, por 10 días, 13 días máximos. Hay esquemas de tratamiento de cinco días. El riesgo de complicaciones apenas llega a 0.1%. Es muy bajo. Es una droga barata. Es una droga que podemos usarla en el inicio de la enfermedad y en pacientes con neumonías leves a moderadas. Y podemos dejar el que hablamos, doctor, el toxinizumab para último. O sea, para no tener que hacer ese gasto tan mal caro. Simplemente darle seguimiento estrecho al paciente. Si los médicos dominicanos le damos seguimiento estrecho al paciente, vamos a manejar una mortalidad bien baja y podemos situarnos a nivel de los países más desarrollados del mundo. Bien. Doctor, yo tengo muchas cosas, pero le voy a plantar un caso o una situación para que el resto que tienen, demasiadas preguntas, nos ayude. Mire, nosotros tuvimos en febrero un evento nacional que fueron unas elecciones en que todo el país acudió ahí. Una semana antes, prácticamente tres días antes, hubo una reunión de un grupo de amigos y esa reunión produjo, eran unos, posiblemente habían 50 o 100 personas. En esa reunión aparecieron casos diferentes. Algunos, eso hace un mes y pico, algunos no presentaron ningún tipo de síntomas. Algunos se hicieron pruebas, otros no se hicieron pruebas, pero más de la mitad bien. Un grupo de una familia, de una familia que asistió al evento, cinco tuvieron preocupación. Dos de esos cinco aparecen como tratados y uno totalmente bien y el otro está ya en vías de alta. Una persona de ese gran grupo falleció y dos, una pareja, preocupado porque convivió con una de las dos positivas de la familia, se hizo una prueba y dio negativo y se hizo la prueba rápida y dio negativo. Y después se hace una tomografía y aparece con un derrame pleural del derecho inferior. Y piensa que esa persona dice, caramba, pero si tengo esto, es la etapa final de la enfermedad. Pero no estoy asintomático, no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo dificultad, no me canso, pero tengo un derrame pleural. ¿Cómo él puede saber si es una etapa del virus o si es un estado anterior de él que por una eventualidad no había descubierto y que pueden haber cientos de personas fumadores, que no es el caso de esa persona, o personas ya de edad que a veces hacen una tuberculosis o que ahí debajo de ese derrame pleural puede haber una causa del que está exudado? Háblenos de los diferentes estados. El que se fue tranquilo, el que se murió, se murió. Y del grupo de los que se fueron de alta y de los que están en tratamiento y de los que se están tan asustados por el tema del exudado. Mire, doctor, hubo una situación, hasta un voice tengo yo por ahí que se viralizó sin pedirme permiso. Los chinos hubo un momento que cogieron la tomografía axial computarizada de Tora como un elemento diagnóstico para la enfermedad. O sea, no vamos a esperar pruebas. La tomografía es muy característica, muy específica de COVID-19. O sea, si usted tiene una tomografía con todas las características de COVID-19, usted tiene que tratarlo como un COVID-19. En el caso que usted plantea, ese paciente no tiene COVID-19. Ese paciente tiene un derrame pleural bilateral. Cuando el derrame pleural bilateral se ve en ese tipo de pacientes con los regulares tan graves y el pronóstico es malo. Ese paciente está prácticamente asintomático. Hay que tener mucho cuidado porque en estos días vamos a ver de todo y vamos a creer que todo es COVID-19. O sea, que es enfermedad por coronavirus y no va a ser así. Pero estaba en un ambiente de COVID-19 total, doctor. Sí, no, no, no. Debemos sospechar en todo paciente que tiene síntomas sugestivos o que tiene pruebas positivas o no tiene pruebas positivas, pero tiene una tomografía que nunca se olvida y que es muy sugestiva, donde los chinos demostraron mandando esas tomografías a inteligencia artificial y todas fueron leídas. Y no hubo error por parte de la inteligencia artificial en un 100%. Y los chinos decidieron tomar la tomografía como un elemento diagnóstico. Y en este país se puede hacer, porque ahora mismo en este país es más fácil hacer una tomografía. Es más fácil hacer una tomografía que hacer una prueba de COVID. No hay culpables. Doctor, pero si usted toma y le hace una punción, acuérdese que la lesión no es pleural, la lesión es alveolar o no. Pero en este caso, ese paciente tiene desrame pleural bilateral. Si hubiera sido COVID, tuviera grave, doctor, porque el COVID... Ya, ya. Y si usted le saca un poquito de líquido, ¿aparece ahí el virus o puede que no aparezca? Puede aparecer y va a aparecer, pero nosotros no tenemos los recursos para hacer ese tipo de cultivos ni ese tipo de procedimientos. Estamos tomando muestras. ¿Cultivar un líquido pleural no? O sea, vamos a trabajar con el líquido y le vamos a hacer lo que llaman un citoquímico. Pero detectar la presencia del virus en este país actualmente, no creo que tengamos los recursos. Ok. Para terminar, doctor Soto, en una población 100% de personas sanas, si usted se hace una tomografía o una radiografía simple de tórax, ¿aparece algún tipo de derrame pleural que no es asintomático en una población sin coronavirus ni nada? ¿Pueden aparecer secuelas de una enfermedad vieja o de algo? Sí, puede aparecer. Le voy a dar un dato. Yo tuve un paciente que estuvo en contacto con su madre por más de 15 días. Él tuvo una primera prueba negativa. Él nunca se protegió. Llegó un momento que él me planteó que estaba tosiendo y tenía sangre en el punto, o sea, en el catarro, como se dice en el pueblo. Entonces yo le dije, realmente yo creo que debemos someterte a una segunda prueba de coronavirus. Le hicimos una tomografía y la tomografía salió limpia, pero él tuvo una prueba de coronavirus positiva. Entonces, vamos a ver muchos pacientes y más jóvenes con pocos síntomas o asintomáticos. Vamos a encontrar de todo. Ahora, una información que me mandó el doctor Tavares, donde se veía derrame pleural en ambos pulmones, en pacientes con coronavirus, era de mal pronóstico y todos tenían neumonía grave. El caso que usted plantea es un paciente que está asintomático y ese derrame que presenta, lo presenta en diferentes partes del cuerpo. Tiene derrame en el corazón y tiene un poquito de líquido a nivel hepático. Ese es un paciente para ser investigado, pero fuera del escenario del coronavirus. Bien, vamos a continuar con el doctor Soto y vamos a integrar a Andrés. Yo creo que Marcela también se integra con nosotros. Doctor, hay mucha gente que vemos, la prensa, las redes sociales, la experiencia en Estados Unidos, lo que pasa en otros países, y vemos, por ejemplo, clínicas privadas que tienen capacidad de manejar hasta 30 pacientes de camas de COVID, para enfermos de COVID. Tienen los médicos para trabajar esos pacientes. Tienen ventiladores disponibles, muchos ventiladores disponibles para trabajar esos pacientes. Pero entonces usted ve que solo hay 10 pacientes o 15 internos, que hay muchos que se van ya de alta por COVID, que no se han muerto pacientes en esa clínica y que al mismo tiempo no han utilizado los ventiladores. ¿En qué medida? Oiga bien, en una clínica que no se ha muerto nadie, que no han utilizado los ventiladores, que los medicamentos están trabajando, que los médicos están dándole atención a los pacientes, que hay camas disponibles y que hay pacientes yéndose de alta desde COVID. Entonces, tú tienes que decir por obligación, ahí las cosas están diferentes a lo que hay en el resto de gran parte de la sociedad, del país. ¿Qué ocurre realmente con el tratamiento? Entonces, es un tema de cómo y con qué se manejan los pacientes, porque entonces hay otros hospitales que tú ves que se está muriendo la gente, que no hay respiradores, que se están acabando los respiradores. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que nosotros todavía no hemos llegado a la etapa de que tenemos deficiencia de ventiladores mecánicos, lo que la gente le dice a los respiradores. Realmente, todavía nos estamos manejando muy por debajo de ese nivel. En las clínicas tenemos varios pacientes con COVID, pero todavía no hemos llevado por lo menos la experiencia de centro médico use de 15 pacientes. Tuvimos una paciente en intensivo, pero esa paciente no tuvo que ser llevada a ventilación mecánica, como tú dices, respiradores, para que el colon no entienda. Bien. Y el paciente se aborda a tiempo. Si el paciente tú lo recibes en un momento, si tú le das seguimiento estrecho, si tú respetas el protocolo, el protocolo es mundial, tal vez las posibilidades de que muchos de esos pacientes vayan a ventilación mecánica, entiendan a ser respiradores, sea mínima. Los pacientes lo que deben hacer es, cuando vean que tienen dificultad para respirar, o que están en tratamiento y están empeorando, irse urgentemente a la clínica. Ahora, no vaya a la clínica por una simple gripe, o por un simple malestar general, porque están abarrotando las emergencias, y eso no conviene. No hay mucho personal. La MIE es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora mismo hay mucho miedo en el mundo, en todo el mundo, en el mundo de la población mundial. El miedo no escapa a nadie. Entonces, ahora mismo, yo no creo que en el país haya deficiencia de ventilación mecánica. O sea, por lo menos la experiencia de la UCI, por la cual yo tengo que dar la cara, tenemos alrededor de 9, 10 ventiladores, 12 ventiladores, y ahora mismo no estamos utilizando uno. Eso tiene que ver mucho con la conciencia de la población, y con la calidad del servicio que ofrezca esa clínica, y el seguimiento que le dé el médico al paciente. Bien. Doctor, perdónenme que tengo que hacer una participación casi de emergencia. Usted sabe que la televisión, todo el mundo no entra al mismo tiempo, y muchos no vieron cuando usted, cuando sus primeras palabras hoy, fueron de reconocimiento a un médico de apellido Tabárez, que es internista, y que es el co-líder, y posiblemente uno de los héroes junto con usted, de la lucha que se ha llevado en ese centro, en que es de los pocos centros que creo que hay más de dos o tres ventiladores. Quiero decir que me pidieron que reconozcamos a ese médico, dije que ya usted lo hizo a principio. Lo segundo es que el doctor Lantigua y otros médicos han hablado de las emergencias, de por qué una gama de enfermedades han desaparecido de las emergencias. Si es porque ellos han pospuesto sus procedimientos, o si es porque el médico se excedía recomendando cosas, y ahora se han puesto las cosas en un nivel de la verdad. Y que hable un poquito de, quiero hacerme la prueba, quiero hacerme la prueba. ¿Estoy enfermo o no estoy enfermo? Finalmente, queremos decirle a una compañera de trabajo suyo, especialista, que haremos en el día de mañana o pasado, un programa con el tema de la telemedicina, y hasta dónde la telemedicina puede resolver el día a día de aquello que no es coronavirus. Porque, si mire como por ejemplo el caso que usted me dijo, a ese paciente hay que verle otros aspectos que no es coronavirus. Las tres cosas, doctor. Ok, como dijimos al principio, reconocemos el liderazgo del doctor Tavares, director médico, y sabemos que es el líder puntero en nuestra institución. Lo segundo, la prueba debe ser de manera masiva. Los países que han tenido pruebas masificadas son los países que tienen más éxito. Entiéndase, Alemania, Corea del Sur, a todos les ha ido bien. Todos detectaron los pacientes asintomáticos que son positivos, y todos fueron aislados. Nosotros tenemos que hacer pruebas masivas, pero ¿qué? Ahora mismo conseguir pruebas masivas está difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en los pacientes de alto riesgo. Esos jóvenes, esos niños, esos pacientes de personal de salud que están asintomáticos o con pocos síntomas y que están transmitiendo la enfermedad. O sea, tenemos que enfocarnos en los pacientes que son grandes transmisores de la enfermedad, pacientes jóvenes, y tratar de hacerle la prueba. Y los que den positivos deben ser aislados, mínimo 14 días, o sea, por de tiempo, 14 días mínimo, hasta que se le hagan dos pruebas después, y esas dos pruebas estén negativas, y podamos enviarlos a la casa. Por lo tanto, ahora mismo no tenemos pruebas para toda la población, desgraciadamente es imposible, pero podremos hacer pruebas selectivas a pacientes de alto riesgo, y esos pacientes que den positivos, enviarlos a la casa de manera, o sea, una cuarentena estricta, y que se queden en sus casitas sin salir. Bien, Andrés. Doctor, buenos días, doctor. Doctor, tengo muchas inquietudes, pero no lo puedo hacer toda. En verdad, el diálogo con usted y el doctor Jacín, nos deja muchas, pero muchas asignaciones pendientes. Pero, ahí ayer, en la red de prensa del ministro de Salud Pública, Michael Jacín hizo una pregunta, que inmediatamente yo vi la respuesta, le dije, oye, aquí hay un problema. Como usted es profesor de medicina, de residencia médica, le quiero preguntar, doctor, eso que dice el periódico aquí, que fue lo que el ministro dijo, de que los hospitales están en manos de los residentes, los pacientes están en manos de los residentes, si implica real y efectivamente un alto riesgo para los pacientes, o si los residentes dominicanos están en capacidad, o en calidad, de atender adecuadamente a esos pacientes que son COVID, que están ahí, quizá en respiración mecánica, o de la forma que sea, en estado grave. Hay muchos pacientes, hay muchos médicos actualmente, que están en cuarentena, porque se pusieron en contacto con el virus, o personas que tienen más de 50 años, y tienen enfermedades asociadas, son diabéticos, hipertensos, desgraciadamente, la experiencia va de la mano con los años, entonces son pacientes que ya están entrados, digo, son médicos que están entrados en años, y ya tienen enfermedades concomitantes, que desgraciadamente lo ha sacado de circulación. El manejo del coronavirus es fácil y simple, es un paciente complejo, pero yo creo que un residente tiene las suficientes herramientas para manejar un coronavirus, porque es un médico, es un médico graduado, y es un médico que está en formación, un médico de medicina interna preparado, un médico de neumología, un médico de infectología, un médico de medicina familiar, que tenga una buena formación, que tenga una buena capacidad, puede manejar un protocolo de COVID, porque es un ABC, donde tú vas haciendo cosas, el manejo de los antibióticos no es mucho, el manejo de los antiinflamatorios, para decir un concepto, tenemos un solo que es muy efectivo, que es el tocilizumab, entonces podemos hacer un trabajo, tenemos un problema de personal real, pero también tenemos que entender, que los médicos que tienen mucha experiencia, que tienen mucha capacidad, la mayoría ya tienen más de 50 años, y la mayoría tienen muchas comodidades, y por un decreto presidencial, esos médicos fueron recomendados, que se podrían quedar en su casa, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos muchos residentes, tenemos menos especialistas, vamos a trabajar con lo que tenemos, ahora mismo, es controlable el problema, ¿por qué? Porque entre dos médicos, que estamos trabajando en Centro Médico UCE, estamos manejando alrededor de 14 pacientes, y estamos un poquito agotados, pero tenemos control total de la enfermedad, o sea, no podemos decir como en España, en Italia, que se nos ha ido de las manos. Doctor, 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 yo creo que, que su palabra, y lo dijo desde el principio, nos da un poco de tranquilidad, a toda la población dominicana, porque, usted nos está diciendo, de una forma muy llana, de que este tema, que es grave hacia afuera, puede ser menos grave, en el manejo interno de los hospitales, dependiendo de la capacidad, que tienen ustedes, inclusive, usted dice que tiene 14 pacientes, o ha tenido más, y no hay ninguno con recuperación, con equipos de recuperación necesitados, o sea, eso es realmente, sumamente importante, ahora, le voy a hacer una pregunta, doctor, de un caso, de un amigo particular, no voy a decir su nombre, para que usted vea estos síntomas, y lo relaciono, con lo que usted habló con el doctor, con la actividad de la fiesta, o la reunión, hay un amigo, que dio sintomáticamente, muchos problemas, en su casa, ¿verdad? vive con su esposa, y su esposa, a varios días, comenzó también, pero con menos síntomas, pero sí, también visiblemente síntomas, una semana completa, muy difícil, se le pudo hacer la prueba, a las dos semanas, pero, se decidió hacerle la prueba, a él, el hombre, o sea, al esposo, porque fue el primero, que dio el síntoma, y además, daba peor condiciones, porque entendía, que si él daba positivo, la esposa podía dar positivo, y entonces, cuando se le hizo la prueba, perfecto, el resultado fue negativo, a la persona, sin embargo, la esposa, que ya tenía, una fila, en un laboratorio, se hizo la prueba, posteriormente, y a sorpresa, a la señora sale positiva, entonces, le pregunto, ¿cómo es posible, que dos personas, que están conviviendo, en una misma cama, en un mismo cuarto, en una misma, en una misma habitación, el que está peor, dio negativo, y la señora, dio positivo, y qué cosas deben hacer, ahora, con ese, en frente de esos dos, es, 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 mira, personas que conviven, el porcentaje, de positividad, está por encima, de un 10%, eso es la primera, explicación interesante, en el mundo hispánico, se dio, con el presidente, de, de España, que su mujer, estaba positiva, y estaba negativa, aquí en el país, hemos visto varios casos, de la, una pareja positiva, y otra negativa, en el caso, que tú planteas, ese paciente, que está muy mal, y ha dado dos pruebas negativas, hay que pensar, que no se hicieron, en el momento adecuado, y por eso, están dando negativas, o otras causas, que no vienen al caso, tú ves, en función de técnicas, y esas cosas, si el paciente, tiene clínica de COVID, y el paciente, tiene una tomografía, subestiva de COVID, ese paciente, debe ser tratado, independientemente, de que sea negativo, porque si está conviviendo, con su mujer, la mujer está positiva, y tiene síntomas leves, y él tiene, síntomas de moderados, agraves, alguien, le transmitió la enfermedad, al otro, entonces, lo que hay que hacer, es tratarlos, a los dos, no podemos estar, esperando pruebas, las pruebas, están difíciles, hay una fila, muy larga, entonces, todo el que tenga, criterios, que reúna, o sea, preguntando, los mismos, los criterios, para la enfermedad, o que tenga, una tomografía positiva, debe ser tratado, nadie se va a morir, porque le dé, 200 miligramos, de idosicoloquina, dos veces al día, por 10, 13 días, 5, hay varios protocolos, o que usted le dé, 5 días de antibiótico, con acitromicina, nadie se va a morir, por eso, peor es que usted no lo trate, si usted no lo trate, y el paciente se complica, entonces, usted va a ver, una situación, donde ese paciente, le va a consumir a usted, alrededor, solamente de dos ampollas, de un medicamento, 80 mil pesos, mínimo, pero doctor, tratarlo ambulatoriamente, o tratarlo en el hospital, mira, el 80% de las personas, que se infectan con COVID, van a pasarla bien, muchos con síntomas leves, muchos con síntomas, tal vez un poquito más moderados, de ese, un 15% va a ir al hospital, con un cuadro neumónico, u otra causa, tú me entiendes, y un 5%, o sea, ya vamos por 95, un 95% se va a curar, un 80% se va a quedar en su casita, hay un 15% que puede, digamos, hacer que haga una neumonía, que también, tal vez tú la manejes en la casa, si no es una neumonía grave, ni moderada, o tal vez, lo tengas que ingresar, ahora, un 5% va a ir a cuidados intensivos, hay un porcentaje de ese 5% que va a caer en lo que le dicen respiradores, y un 2% que tiene posibilidades de que fallezca, o sea, cuando tú te pones a ver, de 100 personas que adquieren la enfermedad, 80% la van a pasar súper bien, y muchos no van a desarrollar síntomas, que son los que andan por ahí sanos, que no ha pasado nada, que no saben nada, parecido al VIH, y están transmitiendo la enfermedad, lo que pasa que la estrategia con VIH era por eso un preservativo, la estrategia en este caso, es lavarse las manos, y cubrirse la boca de manera correcta, y no tocarse las manos, la población dominicana está usando guantes, por favor, no se pongan guantes, ustedes no son personales de salud, lávense las manos. Ya, bien, vamos a agradecer al doctor Soto, pedirle excusa, que nos hemos extendido un poquito en la participación del día de hoy, de lo que habíamos pedido, en otros, vamos a ver si más adelante, podemos lograr que en los próximos días, en una o dos semanas, podamos hacer un poco de seguimiento, de actualizaciones, a ver cómo van los medicamentos, las experiencias, que se van adquiriendo durante este proceso, y vamos a agradecer al doctor Soto, no solo por esta participación, sino por la entrega, porque nosotros sí podemos decir que hay muchos médicos, muchos médicos que no están en eso, que eso del miedo, lo han llevado también a la práctica, y se han quedado en casita, y el tema de quédate en casa, yo personalmente creo que los médicos no le aplican, sino que tengan la vocación, y que se fajen con sus pacientes. Doctor, gracias por cómo usted está trabajando, con estas enfermedades, y que realmente corren un riesgo todos los días, gracias doctor Soto.